Bueno, y aprovechando que está aquí la representante, don Daniel, hay más preguntas que se refieren puntualmente al artículo de Cambio ayer y el intercambio de trinos entre la publicación Cambio y el fiscal Barbosa. Fabián Núñez Ospina dice, buenos días, Daniel, ¿quién sanciona al monárquico fiscal Barbosa o tenemos que aguantarnos sus corruptas actuaciones y esperar que cumpla su periodo con total impunidad? Pero además de esto, chicas dependientes, dice que le gustaría conocer también la opinión de la representante y pregunta, ¿la Fiscalía General está haciendo algún tipo de investigación sobre esto? Mientras Barbosa está en el cargo, poco podemos esperar, pero ahora está usando el Departamento de Comunicaciones como su Departamento de Comunicaciones. No sé si vamos a dar contexto, don Daniel, porque no sé si todo el mundo sabe. Primero, si quieres, ayúdame a buscar. ¿La portada? La portada y los hilos de respuesta, el hilo de respuesta de Cambio. Ayer la revista Cambio publicó una investigación de la periodista Silvia Charri, en donde se demuestra que empleadas de una empresa contratista de la Fiscalía, de una empresa contratista de servicios generales, fueron asignadas como trabajadoras domésticas en la casa del Fiscal General de la Nación. Esto, desde luego, es una irregularidad a todas luces. El fiscal tiene que pagar de su bolsillo sus empleadas domésticas, pero además es un abuso y está demostrado en documentos oficiales de la Fiscalía, no solamente la asignación, vuelvo a decir, ilegal, de estas señoras como empleadas domésticas en la casa del fiscal, sino ciertos abusos en los horarios, en la forma de relacionarse con ellas, en maltrato por parte del personal de algunos miembros del personal de seguridad, no de todos, de algunos miembros del personal de seguridad con algunas de estas señoras. También en abusos, en asignación de recursos, por ejemplo, que estas señoras que trabajaban como empleadas domésticas terminaron teniendo también carro oficial para que las recogieran y las dejara por el hecho de trabajar para el fiscal. Y que además hay quejas sobre los horarios. En algún caso, una de estas señoras de nombre Dora, no recuerdo en este momento el apellido, la recogen a las cuatro de la mañana en su casa, en un municipio cercano a Bogotá, en el sur de Bogotá, y son las nueve y media de la noche y ella todavía está trabajando. Entonces ella con toda razón dice que si la pueden recoger un poquito más tarde y el hombre de seguridad encargado de eso, pues dice que él no le puede poner un carro exclusivo a ella y que tiene que hacer varios recorridos. En fin, una serie de abusos, no solo con recursos públicos, sino abusos humanos con el trabajo de estas personas que están en el entorno inmediato del fiscal. El fiscal general, en lugar de asumir... Si quieres, vamos uno por uno en el hilo que escribió. Este es el número 12, Jonathan. Si quieres, vamos al primero. Vamos al primero y empezamos a mostrar cada documento. Primero, la fiscalía ante esto responde con un comunicado y una graficación más propia como de un diario sensacionalista que es la Fiscalía General de la Nación, poniéndole un sello de falso a la publicación. La publicación no es falsa, es cierta, está demostrada. La fiscalía asegura ahí que no ha pagado con recursos públicos servicios para uso personal y familiar del fiscal Barbosa. Los documentos los muestra cambio uno por uno. Vamos ahora al siguiente trino de cambio. Dice, el primero de estos documentos es este cuadro que relaciona el personal del despacho del fiscal. Ahí hay un listado de decenas de personas, pero en el rubro específico de cafetería hay ocho personas. De esas ocho personas hay dos que se llaman Dora Priscila Muñoz y la otra se llama Sara Inés Segura. Dora tiene el cargo de operaria y Sara, el de operaria de salud y cafetería. Y las dos como ubicación aparecen señalados casa. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo se sabe que ese documento es hecho por la fiscalía? Vamos al siguiente trino. La prueba está en la metadata del documento. La metadata es la información interna en la elaboración de un documento en computador que muestra cuándo fue hecho y quién lo hizo. Y ese documento fue hecho, dice, última modificación 3101-2022, o sea, el 31 de enero del año de este año, 2022, a las 3 y 39 de la tarde. Y lo firma Egidio Fajardo Ariza. Vamos al siguiente trino. El señor Egidio Fajardo es oficial de seguridad adscrito al despacho del fiscal general. Dice que la fiscalía que no hay quejas de esa situación. Eso no es cierto. El día 12 de marzo de 2022, la directora ejecutiva Astrid Torcoroma Rojas recibió este documento. Si quieres, podemos ampliarlo. Podemos ampliarlo para que vean que está hecho en papel de la fiscalía. Ahí relacionan numerosos inconvenientes e irregularidades, incluyendo el hecho de que las empleadas de servicios generales estén prestando servicio doméstico en la casa del fiscal. Vamos al siguiente y al siguiente trino para mostrar quién firma ese documento. El siguiente trino es el la queja está firmada por el agente de seguridad Egidio Fajardo Ariza. Ahí ustedes pueden ver la firma de él en papel de la fiscalía. Vamos al siguiente trino. Además de eso. El día 11 de marzo, la directora ejecutiva de la fiscalía recibió un correo electrónico del señor conductor Harold Wilson Jaramillo Arcos a las 12 y 52 de la tarde reportando malos tratos por parte de un conductor a una de las entidades de servicios generales a quien le habían encomendado hacer un mandado personal para el fiscal comprar un remedio en una farmacia. Ella dice que por comprar ese remedio y había una demora en la farmacia y toda esa cosa, el señor conductor de apellido García entró y la insultó en la droguería. Vamos al siguiente trino. El siguiente trino es de Dora Priscila Muñoz, que es una de las empleadas de la empresa contratista de servicios generales de la fiscalía, en donde se evidencia que la recoge muy temprano y que tiene que ir a la casa. Dice ella, don Egidio, dirigiéndose al agente de seguridad, disculpe, pero la verdad no, la verdad que no me recojan, yo me voy por mis propios medios, me recogen muy temprano y yo tengo que estar a las 7. Muchas gracias y disculpe la molestia. Dice, buenas noches, hay que recoger tres personas más y la instrucción es que usted no puede llegar tarde. Yo tengo personal, yo tengo personal para llevar a usted sola. Corrijo, no tengo personal para llevarla sola a usted. Vamos al siguiente trino. El 31 de enero de 2022, ese día Dora Priscila Muñoz se queja porque la recogen a las 4 de la mañana y asegura, comillas, y yo salgo muy tarde del apartamento y a esa hora me voy para la casa. El WhatsApp que ustedes pueden ver está subrayado, tiene hora 9 y 26 de la noche, es decir, la empleada a la que han recogido a las 4 de la mañana estaba cerca de cumplir 18 horas trabajando. El siguiente trino, siguiente trino de cambio. El fiscal Barbosa fue contactado por cambio, yo particularmente le escribí un correo electrónico el viernes en la mañana, pero optó por delegar sus respuestas en la directora de sedes de la fiscalía, quien contestó diciendo que no había autorización de pagos para servicios personales. No, es que no hay autorización. Lo que hay es una situación de hecho. Y el siguiente y el siguiente trino creo que es el último de los de la serie de cambio. Le pregunta al señor fiscal respetuosamente qué funciones cumplieron en su casa las señoras Dora Priscila Muñoz y Sara Inés Seguras, empleadas de una empresa contratista de la Fiscalía de Colombia. Ante eso no ha habido respuesta, solo silencio. El señor fiscal preguntaba, una de las personas que nos acompaña gentilmente en esta transmisión, que a quién tiene que responderle. Pues las investigaciones disciplinarias y penales las adelanta la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Ellos son los que tienen la competencia constitucional para investigar al fiscal. Pero pues, hablemoslo con franqueza, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara es un chiste. No sirve para nada. El presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara es un político suficientemente cuestionado él mismo, llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por un caso de corrupción. Y el vicepresidente de esa misma comisión es el hijo de Jorge Cuarenta. Imagínense qué va a resultar ahí. Sí. Gracias. 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 Gracias.